En 3, 2, 1, Calle 7. Y regresan entonces los nombres malignos, porque inicia el cubo infernal en Calle 7, Panamá. Yo quiero saber cuál es la logística detrás del Paso del Duende. ¿Quién fue el creador original? Ustedes en redes sociales también pueden hacer el suyo. Manden su video en este momento, arroba Calle 7, Panamá, haciendo el Paso del Duende. Lo dijimos el día de ayer, Ponte Duende. Y si nos gusta el Paso del Duende que sube, te invitamos aquí a Calle 7, Panamá. Cubo infernal, última y decisiva prueba por acá. Mario toca la campanada. Y por acá también entonces Pacungo hace lo mismo por parte del equipo amarillo. Giovanni se está enfrentando directamente ahora a Luli. La gacela se traba el cubo por acá. Error por parte del equipo rojo, que puede costarles una victoria. No pasa el cubo por parte del equipo rojo. Luli con problemas lo logra, pero ya viene regresando entonces la Pantera de Colón. Giovanni que saca muy buena ventaja de este rojo.